El pasado, bueno, por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de los presentes los siguientes puntos resolutivos. Se aprueba el punto de acuerdo relativo a que se lleve a cabo análisis sobre el cumplimiento en el contrato de comodato a favor de la fundación Grupo Pando AC del proyecto denominado Parque Urbano. Segundo, se le notifique a la empresa Grupo Pando AC que tendrá un término de 30 días naturales para subsanar al 24º Ayuntamiento de Ensenada el incumplimiento del contrato de comodato. O sea, 30 días a partir de hoy que se firmó el dictamen, se instruye al director general de Pro Turismo quedar a cargo del manejo del espacio que actualmente se encuentra ocupando Plaza Santo Tomás. Aquí hay que ser, no se le está quitando, es una suspensión y que por lo pronto se encargue Pro Turismo del manejo de los eventos y se pueda seguir utilizando. O sea, hay que aclarar que no se le está revocando la concesión, tiene una suspensión y tiene 30 días para cumplir con todo lo que se estableció en el contrato. O sea, vamos revisando todo, pero por mientras Pro Turismo es quien se va a encargar de la operación. O sea, todo lo que están anunciando, ahorita tienen que ir con Pro Turismo y Pro Turismo tiene que autorizar y ellos anunciar. Así es, entonces no se está revocando, es suspensión y Pro Turismo va a checar que los eventos se hagan bien en estos 30 días y en lo que nos va a hacer, me imagino que la empresa se va a acercar para subsanar todo esto. Hay que aclarar porque después van a, no quiero que salgan de que nosotros ya suspendimos y están cancelando todo. No estamos cancelando los eventos, los eventos tienen que coordinarse con Pro Turismo para que se desarrolle. Pero está muy claro, pero qué bueno que se aclare mucho, porque la gente a veces ve por dónde contarle. Después nos echa la bolita a nosotros. Son fake news. Sí, ándale. Cuatro, túrnese a la Secretaría General del vigésimo cuarto ayuntamiento para los efectos legales que haya lugar. Y quinto, cumples.